El Manchester United venció al Reading y avanzó a los octavos de final de la FA Cup. Lo analizamos en United a mi manera. Muy buenas a todos muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de United a mi manera, donde no fallamos con toda la actualidad del Manchester United y ahora con análisis postpartido corto, aparte de esos postpartidos que tanto disfrutan ustedes. Recuerden dar like, suscribirse y activar las notificaciones. Estamos muy cerca de los 5.000 suscriptores, un montón de gente haciéndose miembro del canal. Al final del video les voy a contar un poco más. Y es que el Manchester United venció al Reading por 3-1, un partido muy importante para avanzar a la próxima ronda, a los octavos de final de la FA Cup. Un partido en Old Trafford, un partido donde ya vamos a estar hablando un poquito del trámite, pero por supuesto, Carlos Enrique Casemiro fue la gran figura del partido con un doblete. Nuestro mediocampista defensivo anotando un doblete en un partido importante para otra opción que se abre de título del Manchester United. Recordemos, el Manchester United es el único club inglés que sigue vivo en todas las competiciones que está disputando hasta el momento. Premier League, Carabao semifinal, Emirates FA Cup octavos de final y dieciséis de final la Europa League. Lo principal que quiero mostrarles es el mapa donde tocó balones Carlos Enrique Casemiro, que fue una completa y absoluta locura. El partido del brasileño que estuvo por todos lados, que pisó el área, que se mostró como opción, que recuperaba pelotas y que en el Manchester United está mostrando una versión aún más completa de lo que ya habíamos visto en Brasil y en el Real Madrid. Un Casemiro que por momentos está mucho más suelto, bien respaldado por la defensa y el mediocampo del Manchester United. Un gran trabajo de Eric Ten Hag potenciando un jugador que se deja aprender, que se deja enseñar, que desde el primer momento dijo, vengo acá a trabajar, a ganarme un puesto, a seguir construyendo mi leyenda y a regresar al Manchester United donde merece. Y en partidos como hoy se demuestra ante un rival inferior de segunda división, pero había que ganarlo. Y el primer tiempo para el United no fue para nada sencillo, así que el United debía salir en segundo tiempo evitando la posibilidad del replay porque si había empate teníamos que ir a jugar en casa del Reading y vaya de qué forma lo pudimos evitar. El Manchester United, lo más importante, salió a la cancha con David Egea, como ven salimos con el once de gala, Eric Ten Hag no quiso especular, Eric Ten Hag sabe que el miércoles tiene una opción de derrotar ante Nottingham Forest, partido de vuelta de semifinal, donde ya ganamos 3 a 0 y los cambios pues fue Fred, que ya vamos a estar hablando del impacto que tuvo, Facundo Pelistri, Anthony Elanga, Alejandro Garnacho y Coy Maino, que hoy mostró cosas interesantes el rato que estuvo en cancha, así que el Manchester United no especuló, pudimos descansar a nuestra saga central por completo, Lisandro y Rafael Varane vieron todo el partido desde el banco de suplentes, Brandon Williams viene sumando ya las convocatorias, al menos viene estando convocado y hoy pensábamos que podía ser el regreso de Jadon Sancho a las convocatorias, pero de momento vamos a tener que esperar un poco más. Esta fue la primera gran polémica del partido, porque Casemiro le daba un pase filtrado al vacío básicamente, o por ahí vemos por el medio que venía entrando, si mal no veo Bruno Fernández, por banda izquierda venía Rashford, pero el balón no iba para Wakehurst, Wakehurst sin embargo está un pasito adelantado, la pelota rebota en el defensa, le queda Wakehurst que pivotea muy bien al segundo palo, era gol de Rashford, era gol de récord, anotando de forma consecutiva en Old Trafford, celebramos por todo lo alto, pero el VAR nos ahogó el grito de gol. Jugada de interpretación, ya ustedes me dejarán saber en comentarios si les pareció offside o no, a mí me parece que es una jugada que no es offside porque no influye en la jugada, no es parecido directamente a la jugada de Bruno Fernández ante Manchester City, lo veo diferente en la jugada de Rashford y Bruno Fernández, no sé si la recuerdan, pero bueno, jugada de interpretación, posteriormente vino un penalti no pitado a Casemiro, que también me pareció bastante claro, pero el United de Ten Hag, si algo sabe es reponerse de los golpes, adaptarse a los partidos y poder, ya posteriormente aquí vemos un gran pase de Anthony, que deja solo a Casemiro ante el portero, lastimosamente no se puede mostrar videos por copyright, pero qué definición de Casemiro por encima del portero, termina anotando, poniéndonos en ventaja, minuto 54, todo era euforia en Old Trafford, y posteriormente al minuto 58, nuestro querido Carlos Enrique Casemiro nuevamente se hace presente en el marcador, con un remate desde afuera del área derecha, que fue imposible para el portero del Reading, que puso por todo lo alto celebrar Old Trafford a nosotros desde nuestras casas, y demostrando de lo que es capaz Casemiro, que aparte está teniendo ese aporte goleador, nueve participaciones de gol esta temporada con el Manchester United, siete participaciones de gol posmundial, la verdad está siendo una locura el aporte de Casemiro. Y por supuesto hay que hablar de Fred, que viene sumando mucho como suplente, que ahora va a tener una oportunidad como titular, ya les voy a estar hablando un poquito más, cuáles son los motivos, que entró, anotó de taco, y demostró de qué está hecho, porque Fred está siendo un jugador más inteligente, más incisivo, que pisa mucho más el área, siento que con Eric Ten Hag está encontrando su posición en la cancha, y eso es muy importante. Así que Fred sigue on fire, aportando ese tercer gol que fue muy importante, porque el Reading logra anotar a pelota parada, no pudimos mantener el arco en cero, a pesar de que defendimos bien los 90 minutos, un descuido en una pelota parada nos anotan, pero ya el 3 a 1 había sido suficiente para que el Manchester United pusiera tierra de por medio, y poder ya pensar en los octavos de final. Tenemos que hablar de la racha, muchachos, y es que son 11 partidos que el Manchester United gana de forma consecutiva en Old Trafford, ante Tottenham, ante Sheriff, ante West Ham, ante Aston Villa, ante Burnley, ante Nottingham Forest, ante Bournemouth, ante Everton, ante Charlton, ante Manchester City, ante Reading. Son 11 partidos, que como ven hay varios de ellos con arcos en cero, hoy no lo pudimos mantener, pero el Manchester United de Eric Ten Hag ha construido nuevamente una fortaleza en Old Trafford, y eso es una gran noticia, porque venían a faltarnos el respeto temporadas anteriores en Old Trafford, y eso se tenía que terminar, y de momento Eric Ten Hag está poniendo fin a eso, y está permitiendo que el Manchester United en Old Trafford vuelva a ser un equipo temido, vuelva a ser un equipo cohesionado, y vuelva a ser un equipo sobre todo que gane partidos. Quiero hacer mención especial a Anthony, que hoy tuvo un partido mucho más completo, que hoy hacía lo que le pedía la jugada, que hoy encaraba al jugador, era un partido ante un rival inferior y había que hacerlo, y Anthony lo hizo. Aparte, rompió líneas en el momento clave, porque en un partido cero a cero, el Reading se estaba metiendo muy atrás, ya se estaba empezando a atrever un poco a contraatacar, el partido se ha podido complicar mucho más, y con un pase de Anthony logramos destrabar el partido. Tuvo varios remates de zurda, tiene que utilizar más su pierna derecha, pero confío en que va a seguir progresando, y por supuesto hay que hablar de Whitehorse, que muchos me han dicho que es un tronco que no sirve, para mí, nada más lejos de eso, porque es un jugador que aporta lo que le pide la jugada, que trabaja un montón, y que lastimosamente hasta ahora no le hemos lanzado centros buenos, no le hemos dejado frente a frente con el portero prácticamente, pero sus ocasiones van a llegar, porque no es solamente que Whitehorse se adapte a jugar a lo que quiere Eric Ten Hag, sino que el equipo se adapte a jugar con un 9 clásico, porque Martial no es un 9 clásico, y era con el que veníamos jugando, cuando Rashford jugaba como punta, pues tampoco lo era. Sí que quería hacer la mención especial, porque siento que está haciendo el trabajo, no les voy a decir que espectacular sobresaliente, pero está cumpliendo con el trabajo, y en el momento que tuvo que anotar, como fue el partido pasado, pues también lo hizo, y eso es una buena noticia, porque en aquel momento ante Nottingham Forest, como hoy menciono, el pase clave de Anthony fue un gol muy importante para el Manchester United. Y ahora viene lo más importante, que podamos rotar el miércoles, que el miércoles podamos salir con un 11 alternativo ante Nottingham Forest, vamos a jugar el partido en Old Trafford, ojalá que jueguen los chicos, que juegue Facu, que juegue Garnacho, que juegue Kobe Maino, que juegue McTominay, que tengamos bastante rotación para poder llegar al próximo fin de semana, que se reanuda la Premier League, luego de que nos hayamos ido de copas por tres partidos, de momento los registros muy buenos, 3-0 ante Nottingham, 3-1 ante Reading, y nos falta terminar de decretar nuestra primera final bajo el mando de Eric Ten Hag, que sería la Carabao. La mala noticia del día, Christian Eriksen salió lesionado, luego de esta patada de Andy Carroll, que aparte se fue expulsado, esto fue haciendo un poquito de estragos en el tobillo de Christian Eriksen, que ya lo confirmó Eric Ten Hag, y aparte, ahí vemos la imagen, salió en muletas de Old Trafford, esto es una noticia muy fuerte, porque el Manchester United ya perdió a Don Iván de Beek por toda la temporada, y perder a Eriksen, así sea por un partido, sería grave, más allá del gran nivel de Fred, no tenemos opciones en el medio campo defensivo, y necesitamos fichar en esta zona, así sea préstamo, así sea un parche, lo que quieran, pero necesitamos fichar, porque se nos cayó una pieza por toda la temporada, y lo que más temíamos, que se nos cayera, o Eriksen o Bruno, con media temporada aún por jugarse, es un drama para este Manchester United, porque en la zona creativa nos quedamos prácticamente sin ideas, así que esperamos tener pronto novedades de Christian Eriksen, esperamos que sean buenas, y esperemos por favor que los Glazer, pues nos den una pequeña alegría al menos, ante tanta penumbra, ante tanta mala gestión deportiva, y Eric Ten Hag se lo merece, Eric Ten Hag se ha ganado la posibilidad de fichar, así que es muy importante que lo puedan respaldar en lo que queda de mercado de invierno, porque aún queda mercado, así que ojalá que lo podamos tener. Muchachos, quiero leerlos a ustedes en comentarios, ¿qué les pareció el partido? ¿Cuál sería su podio? Del 1 al 5, díganme más o menos en orden, Anthony Casemiro, Bruno Fernández, Fred, ¿cómo vieron ustedes el podio? ¿Cómo vieron al Manchester United nuevamente? Ahora con una victoria en Old Trafford y avanzando en otra competición, y por supuesto, les comento un poquito de las membresías, muchachos. Si se quieren hacer miembros, acá abajo tienen el botón de unirse, ¿en qué consisten las membresías? Primero, acá están los precios, dependiendo del nivel que escojan, si es un guerrero como Bicho o un goleador como Rooney, y van a tener a una de estas leyendas acompañando su nombre, emojis exclusivos, videos exclusivos que se actualizan cada semana, grupo exclusivo de WhatsApp de debate, todos los días ideas para videos y contacto directo conmigo, y aparte, menciones especiales si seleccionan, como estos cracks, el nivel de Wayne Rooney, mi querido Felipe, Dín Henao, Manu Villalba, Esteban Pávez, Moisés Rojas, Facu, Raúl desde México, Lucas Carrasco, Manuel Fuentes, Jesús Uriel Zúñiga y Jorge García. Muchachos, recuerden lo de siempre, like, suscripción y campanita, acá no fallamos con toda la información del Manchester United en español, como siempre, Forever United, contento por esta victoria, y nos vemos en un próximo.